Una carta de intención entre los titulares de salud de Cuba y Argentina fue firmada esta tarde en el Centro Estatal para el Control de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, Cegmed. El documento pauta la decisión de ambos gobiernos de fortalecer la cooperación bilateral en el campo de la salud y la biotecnología en favor del bienestar de sus pueblos. Estamos viendo y analizando con muchísimo entusiasmo el avance de las vacunas candidatas y con las cuales estamos trabajando para no solamente poder contar con esas vacunas en la Argentina. Les quiero decir que todos los argentinos y las argentinas están muy emocionadas de poder contar con la vacuna desarrollada y producida aquí en Cuba. Esperamos que próximamente en Argentina, sino también para que nosotros podamos colaborar no solamente con ensayos clínicos que nos permitan que esta vacuna llegue a otras franjas poblacionales, también que se pueda combinar eventualmente con otras vacunas. En la institución, ambas partes conversaron sobre los procesos relacionados con las entidades reguladoras de los dos países para la evaluación de los ensayos clínicos de Soberana 02 y Abdala. Se han visitado varias de nuestras instalaciones donde se fabrican hoy los candidatos vacunales contra la COVID-19, se han interesado por conocer las particularidades de los resultados que tenemos hasta el momento y también cuando terminan ya los estudios, que serán muy pronto, tendremos el primer corte, podremos saber ya el primer resultado de eficacia de las vacunas. También hemos intercambiado mucho sobre otros posibles medicamentos que se utilizan en la pandemia, o sea, para el tratamiento de pacientes. También hemos refrescado un poco las relaciones históricas que tenemos en el campo de la investigación científica con Argentina y estamos pensando en fortalecer la colaboración en el campo de la biotecnología y en el sector farmacéutico en general. En el aniversario 48 del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Argentina se consolidan los lazos de colaboración en salud para el enfrentamiento a la pandemia. Gracias. 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 Gracias.